Me olvidaré, que ya no yo me arrancaré Ahora quiero que te voy a explicar a mí Que ya no me he hecho pensando en esa vez en tu vida Pero yo ahora lo siento Y esto no puede consolar si está bien en mi vida Que estuve en la ocasión en mi vida ¡Espíjate! Porque te voy a olvidarte De mi gente, de mi gente Y de mi corazón por el horror Y de mi gente, por eso voy a vivir De mi mente Y de mi corazón por el horror Yo quiero que sepas que te doy Que me he hecho pensando en mi mente Que ya no me he hecho pensando en mi vida Y que el mundo que sentí Que fue la verdad, la verdad, la verdad Y yo ahora sé que no te importa Y que la verdad, la verdad me improvisaba Porque yo no sé cómo hacer si tu amor Lo venga Sin jamás en mi vida, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y yo ahora sé que no me he hecho pensando en mi vida Que ya no, en mi vida Y yo ahora sé que no, en mi vida de mi mente alejarte y de mi corazón poder burrarte hasta que el sol se apague hasta que en esta tierra que nos dio Dios ya no era mi cáncer oye México lo llevo aquí en mi corazón cuidado es así oh 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 el tiempo de amor que sufrió siempre es bueno pero no queremos quisiera amarte y de que no me sigo en vivo pero eso es algo que no puedo no sé si me entiendas yo desfallezco pues ahora estás con mi amor y es el día más importante pasándote con recibir porque yo te amaré porque yo te amaré que te tolera que no te amaré que no te amaré que no te amaré señor porque yo te amaré pero no te amaré que te amaré Las creencias se maneja mi unidad y me ganaste Mi corazón te está dando en ti La primera vez se guardaré en grupos y victorias De mis derrotas y todos los desnacen Porque yo te amaré hasta que todo se apague Unimes cuando te apague ¡Mamés! 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 Unidas Una vez más, gracias por hacerme que yo te estoy trabajando ¿Dónde están los hombres que son fieles, compañeros, que son fieles? ¿Los 100%? ¿Tú sabes que los hombres son los 100% fieles? ¿No? ¿Aquí en México no? ¿No son fieles? ¿Son perros? Bueno, yo sí soy fiel, soy de una sola vez Soy de una sola mujer Pero tengo muchas novias aquí en México ¿Dónde están mis novias? Ok, los voy a llevar a Panamá ¿Y ahora? ¿Cuántos mamás van a su mamá? Vamos con eso ahí ¿Cuántos mamás van a su mamá? Vamos a dar un apoyo que está ahí, que está en el casero La mía la tengo yo vivo en el cielo La mía la tengo yo vivo en el cielo De Panamá y de la gana ¡Ey! 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 Es algo indescriptible Que no hace falta cuando me escribo Cuando aún existirás maravillado Pues tú ahora estás creciendo Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Hay salvado, hay salvado de otra gente Y no, si se pierde muy diferente Pues yo no tengo aquí, mamá ¡Apaciente y consola! Mi pueblo va con mi amor Y al abrigo me llena de dolor Aunque sé que no te olvidarás Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Y no me llena de dolor Aunque sé que no te olvidarás Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Mámica, quiero darte las gracias Pero en el set muchas gracias No hay otra vez que me都是m No hay otra vez que me haces falta Ay, porque estaba acostumbrado a tu lado Y eras una madre que luchaba Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Y siemprerontas de apreír Sabes más, es mí no te amas No olvidé de estar hoy aquí, en todo el mundo Tu recuerdo, mi amor, y a la prima me llena de amor Aunque sé que no me olvidarás, a la prima donde estás mamá Tu recuerdo, mi amor, y a la prima me llena de dolor Aunque sé que no me olvidarás, a la prima donde estás mamá Un aplauso para ustedes, gracias, gracias One time, one time, one time Espero que la siguiente nación Besito y besito y besito Y a ver, que sigue hoy Esta no se la sabe Caminando en este mundo adiós Sin rumbo, sin vestido, sin razón Sin rumbo, sin rumbo, sin rumbo, y a la prima me llena de amor Pero podés estar hoy aquí, amor, y a la prima me llena de amor Como hacer para olvidar, sin rumbo, sin rumbo, y a la prima me llena de amor Pero podés estar hoy aquí, amor, y a la prima me llena de amor Yo sigo dejando, sigo suplicando Pero podés estar hoy aquí, amor, y a la prima me llena de amor Que te amo, que te amo, yo solo sé Que te amo Amor, dime cómo hacer para olvidarte Y parece que yo soy Que te amo, que te amo, que te amo Y asi es que mi donnerá Y quiero decir Y yo sigo rezando, que sigo suplicando Y si me DA коже Nuestro amor aún sigue aquí Me voy a caer Me voy a caer Paso devolviendo a mí Y desde que no estás aquí Y respuesta y que ¡Es que ni bad ni abandon cabinet! Fui juntos hasta el fin, porque amor vive como hacer para olvidarte, si parece que no se olvidó de mí. Pero yo sigo rezando, me sigo suplicando, pero todo ese amor ha sido aquí. Y luego, culminamos el show, gracias al aire que vivimos. Dice que, un fuerte ha alcanzado. ¿Han alcanzado? ¿Migo está alcanzado? Brincadera. ¡Santabella! ¡Santabella! Conmigo quiere saltar. ¡Venga! ¡Santabella! ¡Oh! ¡Abuena! ¡Puja tu disco! Yo le traigo a todas las chicas. ¡Puja tu obsequio de Panamá! ¡Puja! 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 ¡Puja tu obsequio de Panamá! 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 Ok. Yo también, como un día, comparto la canción de oro romántico y escribí una canción que se trata sobre un diario. Muchas veces escribimos lo que sentimos en un diario y nadie lo sabe Pero esta vez me atreví a expresar lo que yo sentía Toda la vida ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Dice así Hoy quiero revelar lo que su infinito está en mi radio Quisiera despertar y saber que solo estoy soñando Porque estoy a punto de estallar la soledad Porque la final no me corresponderá Porque esa arena como calles de soledad Así está mi alma Porque te amo Porque tú me estás mudando Y no me estás sin mí Por eso te amabas Y no me muestras de nada Estuve esperado Como quisieras arruinando Para no sufrir así Y también Si me amaste Claro, bueno, si me amaste Aléjate Esto puede pedir Por favor, abríjate de mí Vení Porque tú Es que me decías de mano, para tenerte tus brazos, ayer bien la promete. Señor, siempre creí en tus palabras, y en tus ojos en la cama, sin conocer tu verdad. Señor, siempre creí en tus palabras, y en tus ojos en la cama, sin conocer tu verdad. Señor, siempre creí en tus palabras, y en tus ojos en la cama, sin conocer tu verdad. ¿ 보 si queres? El siguiente tema que voy a repartir se trata de cuando nosotros rebelde, cometemos un error, razonamos a las mujeres. Aunque somos todos. Nosotros somos fieles, Leonardo. Por favor, no somos fieles, pero cuando nosotros a veces nos cometemos errores también sabemos vamos a aceptar nuestras culpas y en la iglesia trata sobre eso dice así y seis y 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